Me buscí un colmeral, te llevé en la mano Y me dormí fabricando la miel que te alimentara Con el poli más lleno del mundo, con su guituosa Trabajaba panal por panal, mientras descansaba Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba, poquito a poco me aniquilaba Y desde ese día, feca reina, te adicionabas Feca reina, una colmera, feca reina de oro y cera Y yo sabía, feca reina, que envía mi vida Feca reina, con tal de darte Feca reina, lo que querías Te ofrecieron un trono mejor, donde tú reinaras Y desayunas, javier, con champán, todas las mañanas No podrán soborrar, pero nunca, te darán sus honras Y el amor, mi querida señora, con nada se compra Y te de ese día, feca reina, te adicionabas Feca reina, una colmera Feca reina, feca reina, de oro y cera Y yo sabía, feca reina, vendía mi vida Feca reina, con tal de darte Feca reina, lo que querías Zompe sarazador, que te darán tus hermanas Zompe sarazador, que te darán tus hermanas Y el peco y claras A la bella reina ¡Gracias!